Baila su voz, ey, ey, ey A los cuerpos arreglos de la música La luz, a la gracia Por todo esto es Llorando estará recordando el amor Que algún día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que algún día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que algún día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!